Calixta Calixta, ya lo saben, cura el mal del ojo. Un mal que lo llaman el aliacán. Y un mal que provoca depresiones, inapetencias y dolores hepáticos. Y ella, Calixta, lo cura de una forma increíble, rezando. Desde que el pasado lunes apareció el misterio sin resolver, Calixta Ruiz, esta apacible mujer de fortuna, ha visto como su vida se ha alterado por completo. Uy, una cosa tremenda. Con decirle que no puedo, hay veces que no me dejan ni de comer, ni de desayunar, y ya muchas veces tengo que descolgar el teléfono porque no paran de llamar. Llamando del teléfono sin parar. Igual aquí a un vecino, otro vecino, en el pueblo, a los bares, buscando el teléfono de Calixta. De todos los sitios de España, de todos los puestos de España, llamando de escenaria, de Badajoz. Llamaban, venían los vecinos. Oye, mira, dame el número de teléfono que me han llamado de tal sitio, de Badajoz, de Cuenca, de este sitio, para que me den el número de teléfono. Ella heredó de su madre, José Fanbid, el don de cortar el aliacán, un extraño mal de ojo cuyos síntomas son mareos, depresiones, inapetencias, trastornos intestinales, y una misteriosa tristeza que puede incluso acabar con la vida de quienes afirman padecerlo. Cortar la mi madre de acá porque la tenía mala y cuando yo la había un poco torcida, venía, y cuando a otro día ya la había yo, mi madre, mejor y comiendo. Entonces me noto muy decaída, con mucho cansancio, y vengo y me lo corta y me noto ya más reanimada. Estaba embarazada de mi hija, la pequeña, he estado con los ojos que, uff, me se cerraba mucha tristeza, y he venido, me la he cortado, y a los cuatro días, uff, me he notado muy bien, muy bien, muy bien. Las colas de afectados por el Aliakán han sido constantes en la puerta de la modesta casa de Calixta, y las llamadas desde todos los lugares del país han alterado la apacible vida de Fortuna. La policía municipal y el mismo ayuntamiento, desde su alcalde hasta el secretario, han estado durante toda la semana atendiendo llamadas que se repetían una y otra vez. Sí, yo estoy recibiendo llamadas aquí, además con una urgencia grande, además hasta el número lo tengo aquí preparado, el número del teléfono, aunque ya me lo sé de memoria, para ir respondiendo a las llamadas que me hacen los vecinos de diversos sitios de España. Yo creo que ya me quedan pocas provincias de España que no hayan llamado. Desde personas conocidas de la televisión, hasta capitanes de la Guardia Civil, se han interesado por el extraño don de Calixta Ruiz, esta mujer de 59 años, que de repente se ha visto desbordada por la cantidad de personas que le piden ayuda. ¿Qué es ese extraño mal de ojo denominado aliacán? Para unos, un extraño viento, para otros, el mal de la tristeza, pero para todos, una enfermedad que les impide trabajar y que les sumerge en una profunda depresión de la cual solo Calixta, según afirman, en la soledad de una habitación, rezando unas misteriosas oraciones, aprendidas desde antiguo, puede llegar a curarles. Calixta, yo quiero hacerle una confesión. Yo no creía que existiera el mal de ojo, existía de verdad, hasta que he visto los testimonios recogidos por nuestro equipo. Pues sí. Allí, francamente, todo el que va, pues se pone en bien. Hombre, después otra vez, puede que le vuelva otra vez, pero, por regla general, todo el que va se cura. Señor Gomariz, a usted le ha curado. Sí, sí. ¿Qué es lo que tenía? Yo, que estuve siete días ingresado en una actividad sanitaria, y que estaba bien ahí, mareado, que bastante, trastornado, no tenía ganas de dar a nadie, ni de comer, ni de nada. Y de momento, me dieron el médico del acta, y me busqué a esta señora, y que me corte la de acá. Y a los tres o cuatro días me preguntan, Antonio, ¿cómo estás? Y digo, pues parece que voy mejor. Y voy mejor, y mejor, y que ya, de momento, muy bien. Calista, ¿usted podría utilizar esos poderes que tiene en contra de alguien? Si quisiera. No, señor. ¿No? No. Yo puedo curar, pero en contra de nadie, no. Doctor Sencillo, ¿usted vio el programa? Sí, sí. Y ahora la tiene aquí delante. Sí, sí. Me alegro. El doctor Sencillo me ha dicho antes que quería realizarle algunas preguntas. Sí, señor. Sí. Cuando quiera. Cuando usted quiera, doctor. Bueno, la primera es, si usted sabe de qué época data esta oración, y el aliacán mismo, la tradición esta, porque esto parece una cosa tradicional. Sí, señor, mire usted. Yo, a mi abuela, yo tengo 59 años, y yo a mi abuela, a malas penas, la he conocido. Sí. ¿Sabe usted? Ella enseñó a mi madre. Sí. Y mi madre me enseñó a mi hijo. ¿Y antes? Antes, eso es lo que yo no lo sé. Ah, porque eso sería muy interesante. Sí, pues es que le voy a decirte una cosa. Fue una cosa que yo jamás en la vida me preocupé de semejante cosa. Sí, sí. Porque yo tampoco quería cortarlo. Claro. Pero mi madre me decía a mí, mira, Caleta, si tú, porque mi hermana también lo cortaba, pero ella tiene dos hijas casadas, una en Cartagena y otra en Murcia, y me decía a mí, tu hermana va a estar siempre fuera de fortuna, y tú eres la que vive aquí, y tú puedes hacer bien a la gente. Bueno, segunda pregunta, ¿el aliacán viene siempre por ahogamiento o es algo que se presenta espontáneamente como cualquier enfermedad mental? Sí, señor, mire usted, se puede presentar ahora mismo si una persona se sobresalta, o se disgusta, o de cualquier, aunque sea de una alegría, ¿sabe usted? Es una cosa que, una ligereza de sangre, ¿sabe usted? No, bueno, ya sabemos la psicopatología. Sí, y así es como... Bueno, y las oraciones, ¿a quién van dirigidas? Pues las oraciones... ¿Qué poderes van dirigidas? Mire, yo las oraciones van dirigidas a la persona, que se los voy a cortar. Bueno, no, y las oraciones van dirigidas a un poder en favor de la persona. Sí, pero yo tengo que nombrar, cuando estoy rezando la oración esa, a la persona que se los estoy cortando. Claro, como dice el doctor Sencillo, lo que quiere es preguntarle a ella. Es que no se lo puedo decir. Es si va dirigida a algún santo, o algún... O a Dios, o a un colectivo de santos. Va a un santo, si se nombra un santo y una santa. ¿De un santo conocido? ¿Puede ser cualquier santo? Sí que no puedo hablar. Es que tiene gracia, ¿sabe? Porque ese ocultamiento ya... No, mire usted, es que esto se puede decir bien de santo. Sí. Si fuera bien de santo, aunque yo no lo puedo decir a personas forasteras, pues a lo mejor a un médico quizás que se lo dijera, ¿sabe usted? Ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, yo soy psicoterapeuta, soy médico, médico entre comillas, de estas cosas. De estas cosas, pero es que esto no lo puedo decir yo fuera de ese día. Que le emplaza, doctor, le emplaza hasta el Viernes Santo. Claro. ¿Y por qué ha de ser el Viernes Santo? Porque es el único día que se puede nombrar... Bueno, pero el fundamento de eso, el fundamento de eso, se puede nombrar el nombre, ese nombre que no se puede nombrar. Sí. Como el tetragrammatón de los judíos. Pues sí, pues yo, no que yo esas cosas... ¿Qué puede decir la antropología de un fenómeno como este? Pues que estos fenómenos se repiten en muchas culturas y en muchas áreas culturales. Es algo constante, es un fenómeno sociológico, si es muy frecuente, con características y matices distintos. Pero, naturalmente, las ciencias positivas no tienen una retícula para filtrar estas cuestiones. Les falta terminología y les falta parámetros. Por lo tanto, científicamente, ni un médico, ni un biólogo, ni un físico le dan explicación a estas cosas. Ahora, sociológicamente y antropológicamente, que en esto las dos ciencias van realmente del brazo, sí que hay una comprobación de que estos fenómenos son eficaces. Es decir, de que se puede curar por una transmisión de, no sé si es energía o no es energía, en fin, ahí faltan las nociones básicas. Cuando le piden que les eche una mano para sacar, para deshacer el maleficio, ¿usted a lo mejor a veces que no lo quiere hacer? No señor, yo sí, yo se lo hago a todo el mundo, yo sí. No, siempre no, Calista. Menos una vez, a Maradona. Ah, porque era de Barcelona. Porque Maradona tenía un gran estrés, una gran depresión. Porque yo, que soy del Real Madrid y era de Barcelona. Y no quiso usted. ¿Por qué? Fue eso.